Cualquiera lo veía, un tipo super fachero, decía, bueno, tipo ideal, encontraste un tipo ideal. Yo cobraba 5.000 pesos y terminaba cobrando 3.500, 4.000, según el estado de ánimo que él tuviera ese mes de pagarte. Él me dijo, tenés dos problemas, uno que sos mujer, el otro que tenés hijos. O sea, llegó al punto de que nadie me hablaba por el hecho de lo que él hacía, lo que decía de mí, que al no estar con él a mí me iba a ir mal. ¿Cómo voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Quién me va a mantener? ¿De dónde voy a sacar plata? Tener información creo que hace la diferencia entre poder salir de la situación de violencia o quedarse hasta que suceda lo peor. Me encanta contar mi historia y decirle que se puede salir. Historias de género, estreno los martes a las 22.30, solo por encuentro.